¡Suscríbete al canal! Me da mucho gusto esta oportunidad que me das. Mira, la consulta ciudadana que vamos a llevar a cabo en noviembre aquí en la Ciudad de México, que está organizando el Instituto Electoral del Distrito Federal, es para que los ciudadanos del Distrito Federal decidamos qué proyecto queremos que se haga con el presupuesto participativo que se nos da cada año para nuestra colonia. Para eso es la consulta ciudadana. Ahora, ¿qué es el presupuesto participativo? A lo mejor es también preguntarnos. Es un dinero que se le da a cada colonia. De cada delegación hay un cierto número de colonias. Cada año a las delegaciones se les da un presupuesto. De ese presupuesto se obtiene el 3% y esa cantidad que resulta se divide entre el número de colonias de la delegación y arroja una cantidad que es la que define cada colonia para aplicar para una obra, un servicio, para equipamiento urbano, para alguna cuestión que tenga que ver con prevención al delito, por ejemplo, o de infraestructura urbana. Entonces, ese es el contexto de nuestra consulta ciudadana, David. ¿Cómo estar pendiente de la consulta ciudadana? ¿Cómo? ¿Dónde se va a votar? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Estamos ahorita en una de las grandes fases. El próximo 4 de septiembre, dense el plazo para que los ciudadanos de cada colonia vayan a su comité y presenten proyecto de la necesidad o de lo que quieren que se haga en su calón. Por ejemplo, si yo creo que un lugar está muy oscuro y propongo que sean luminarias, voy a presentar ante mi comité ciudadano la propuesta de que se hagan en ese espacio luminarias, de que se iluminen. El formato para presentar el proyecto es muy sencillo, lo pueden encontrar en la página del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es www.iedf.org.mx. Ahí van a encontrar el formato y lo presentan en su comité. Que no saben dónde está su comité, ahí en esa misma página están las direcciones de las direcciones espirituales del Instituto, donde también pueden presentar su proyecto y nosotros lo vamos a canalizar a la colonia. Entonces, esas son las dos partes donde lo pueden presentar y en la página del Instituto Consultar. A más tarde del 4 de septiembre se van a recibir los proyectos. Después, los propios comités van a tener pláticas con las delegaciones, van a presentar a las delegaciones para que vean si es viable el proyecto y luego los preseleccionan. Y ya en noviembre, del 4 al 8 de noviembre, todos los ciudadanos del Distrito Federal vamos a poder emitir opinión por Internet. Vamos a entrar en la página del Instituto, se les va a estar informando y también si ustedes nos lo permiten por este medio. Por favor. Estamos total y absolutamente convencidos, Claudia, que eso es fundamental para el buen desarrollo y el buen vivir de la Ciudad de México. Porque nadie mejor que quien vive en una colonia sabe lo que necesita esa colonia, si está muy oscuro, si necesitas un parque, si necesitas que hagan algo en tu colonia para que un paso a desnivel, nadie lo sabe mejor que quien vive en la colonia. Así es, David, y esa es de verdad, es una oportunidad que solo los ciudadanos del Distrito Federal tenemos ahorita. Eso es, hay que tenerlo bien presente y hay que apropiarnos de nuestros derechos y ejercerlos. Y mira, el Instituto Electoral vemos la necesidad que tenemos de facilitar las cosas, por eso abrimos la oportunidad de participar por Internet del 4 al 8 de noviembre. O bien, quien no lo quiera hacer por Internet, el 11 de noviembre en su colonia va a haber una mesa receptora de opinión con un extrema tradicional. Van a tener su boletita y van a poder marcar el proyecto de los que van a estar en una lista en un cartel. Van a poder votar su proyecto que quieren que se haga en su colonia. Lo que tú decías, David, es muy importante. Los ciudadanos del Distrito Federal debemos apropiarnos de este espacio y participar activamente en resolver las cuestiones de nuestra colonia, es nuestro entorno. ¿Por qué? Porque las autoridades van a trabajar, vamos a trabajar juntos con las autoridades. Es una oportunidad única que tenemos aquí en el Distrito Federal. Claudia, esta oportunidad que den el Instituto Electoral es, sin lugar a dudas, fundamental. Por una razón, siempre nos estamos quejando de lo que pasa en nuestra colonia. Siempre decimos, ¿por qué nacen esto? ¿Por qué no se les ocurre? Bueno, pues hoy tenemos una herramienta como ciudadanos para participar. ¿Puedes repetir cómo ponerse en contacto primero para presentar proyectos y después para emitir opinión sobre estos proyectos? Claro que sí. En la página del Instituto es www.iedf.org.mx. Ahí van a encontrar toda la información que tiene que ver con consultas ciudadanas. Van a encontrar, uno, el formato para presentar el proyecto. Y es muy importante recordar, el plazo para presentar el proyecto vence el próximo 4 de septiembre o la siguiente semana. Cuando presentamos el proyecto, o sea, ¿qué debe contener el proyecto, David? El nombre del proyecto. Ya decía yo, a ver, quiero que se recupere un espacio físico de mi colonia. A eso lo voy a poner, el nombre del proyecto. Relacionarlo con cualquiera de los rubros que nos da la ley, porque la ley es la que establece eso. Nos da obras o servicios, voy a ver si es una obra o un servicio, voy a ver si es algo que tiene que ver con equipamiento o con infraestructura urbana o alguna actividad relacionada con prevención al delito. Después digo, ¿cuántos son los ciudadanos de mi colonia que van a estar beneficiados? O a lo mejor no nada más de mi colonia, sino de todos los que pasan por ahí. Un aproximado de ciudadanos beneficiados. Y por último, un costo aproximado del proyecto. No solo tenemos el derecho, David, el derecho es, podemos opinar, pero también tenemos el recurso. Y yo creo que ahí es muy importante porque tenemos el contexto completo. A nosotros como autoridades, ahorita estamos haciendo lo que la ley nos exige que hagamos. Y estamos tratando de ampliar y de potenciar este derecho. Ojalá que todos los ciudadanos podamos participar. Gracias, Zavala, te agradezco, te agradezco muchísimo. Sin lugar a dudas, todos los ciudadanos nos deberíamos comprometer con participar. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti.